A mi vecina no le da pena de nada Ay mi vecina está reloja pues todo el mundo la ve sin ropa Usa bikini cuando ella quiere pero en su casa que alberta tiene El otro día por la ventana me pido un beso y un chiquitito Médico salga, salga un ratito para que le haga yo un cariñito Médico salga, salga un ratito para que le haga yo un cariñito Y a mi vecina la quiero mucho y yo con ella si me casaba Y no supiera que solamente tiene tres años la condenada Y no supiera que solamente tiene tres años la condenada